Hola y bienvenidos a la guía paso a paso de LG sobre cómo ajustar el seguro para niños de su lavadora LG. Con el seguro para niños activado, puede asegurarse de que los niños no cambien los ciclos o comiencen a usar la lavadora accidentalmente. Pues vamos a ver cómo ajustar el seguro para niños, el cual deshabilitará el panel de control. ¿Cómo bloquear el panel de control? Para bloquear el panel de control, primero encienda la alimentación. Seguidamente, mantenga pulsados los dos botones por encima de la marca bloqueo infantil, a la vez por tres segundos. Cuando el seguro para niños se activa, suena un timbre y CL aparece en la pantalla. Ahora el panel de control estará bloqueado. Cuando los controles están bloqueados, CL y el tiempo restante se muestran alternativamente en la pantalla durante lavado mientras esta función está activa. Desconectar la alimentación y volver a conectarla no reinicia esta función. ¿Cómo desbloquear el panel de control? Debe desactivar esta antes de que pueda acceder a cualquier otra función. Para ello, primero, asegúrese de que la alimentación está conectada. Seguidamente, mantenga pulsados los dos botones por encima de la marca bloqueo infantil, a la vez por tres segundos, y el panel de control se desbloqueará y sonará un timbre. Y así es como se ajusta el seguro para niños de su lavadora LG. Es así de simple. Gracias por usar lavadoras LG. ¡Gracias!